¡Suscríbete! Se van a divertir con ritmo tropical Para sentirse así, alegres al bailar Suena las palmas ya, porque Calama está tocando, cantando Qué lindo que es bailar, si suena el acordeón Guaracha popular, son sones de tambor Que alegre el corazón, porque Calama está tocando, cantando Ahora sí, ahora sí, hay que bailarlo, hay que cantarlo y ser feliz Ahora sí, ahora sí, hay que bailarlo, hay que cantarlo y ser feliz ¿Cómo se mueve la estela con flor y no más? ¡Mucha fuerza! ¡Añora el tío, se divertir, se va! ¡Añora el tío, se divertir! Se van a divertir con ritmo tropical Para sentirse así, alegres al bailar Suena las palmas ya, porque Calama está tocando, cantando Qué lindo que es bailar, si suena el acordeón Guaracha popular, son sones de tambor Que alegre el corazón, porque Calama está tocando, cantando Ahora sí, ahora sí, hay que bailarlo, hay que cantarlo y ser feliz Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, hay que bailarlo, hay que cantarlo y ser feliz Ahora sí, ahora sí, hay que bailarlo, hay que cantarlo y ser feliz Ahora sí, ahora sí, ahora sí, hay que bailarlo, hay que cantarlo y ser feliz Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, hay que bailarlo, hay que cantarlo y ser feliz ¡Que viva Santiago! ¡Que viva Santiago! ¡Que viva! ¡Y como se vuelven los chicos de comercio también! ¡A gozar, a gozar! Fiesta tropical de mi Santiago No bailan las chinitas y los changos Cuando suenan los tamboriles Ellos muy alegres están danzando Fiesta tropical de mi Santiago Fiesta tropical de mi Santiago Ritmo muy alegre y sabrosón No bailan la abuela y el abuelo Y también el tío solterón Fiesta tropical de mi Santiago Si usted se quiere divertir Venga, préndase aquí a las rondas Saltando, haciendo balas Nunca pare de bailar Venga, préndase aquí a las rondas Tantando, haciendo palmas, este ritmo tropical Fiesta tropical de Luis Santiago, nos bailan las chinitas y los changos Cuando suenan los tamboriles, ellos muy alegres van danzando Fiesta tropical de Luis Santiago, ritmo muy alegre y sabroso Lo bailan la abuela y el abuelo, y también el tío Solterón Fiesta tropical de Luis Santiago, si usted se quiere divertir Venga, préndese aquí en la ronda, saltando, haciendo palmas, nunca pares de bailar Venga, préndese aquí en la ronda, saltando, haciendo palmas, este ritmo tropical Venga, préndese aquí en la ronda, saltando, haciendo palmas, nunca pares de bailar Venga, préndese aquí en la ronda, saltando, haciendo palmas, este ritmo tropical Eso, 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 y se acaba, se acaba